y por el accionar de las cámaras de seguridad. Exactamente, hacía solamente cinco días que habían vuelto a poner las imágenes allí en Aristides y Huarpes de Mafalda, Manolo y Susanita, estos tres personajes de Quino, que aparte, digamos, hay todo un homenaje en eso y además embellece la ciudad. En un momento cuando apenas se pusieron estas... se hizo este homenaje a Quino, tenía vigilancia a las 24 horas, después esa vigilancia se fue alternando y por supuesto están las cámaras de seguridad que monitorean prácticamente todas las esquinas de la ciudad y departamentos aledaños. Bueno, y el chiste, mira lo que les duró, ¿no? El chiste les duró ese tiempo que inmediatamente cuando cruzan la calle, porque esa es la vereda de enfrente, es la vereda de enfrente, sigue siendo Huarpes y Aristides, ya estaban siendo monitoreados por las cámaras y fueron inmediatamente aprendidos. Un par de nombres sin mucho sentido, algunos insultos a la policía, eso es lo que le escribieron en la cara de Mafalda, y en el pelo de Susanita. Sobre todo es uno de los chicos, ¿no? El otro... El otro también está ahí como... El otro le hace de campana. Claro. ¿No? Seba, ¿qué les puede pasar? ¿Tenés idea? Bueno, de mínima una contravención a nivel municipal, y hay un delito justamente que es el delito de daños, e incluso se contempla el artículo el caso especial de cuando los daños se produzcan en estatuas o monumentos ubicados en lugares públicos. Es un delito escarcelable, creo que es de seis meses a cuatro años de prisión, así que entiendo que a estos dos muchachos le van a imputar ese delito. ¿No se los puede hacer cargo de la refacción? ¿Que paguen? Sí, también. Eso sería más en el proceso contravencional de la municipalidad. A través de una multa, por ejemplo. Por ejemplo, que hagan pagar... Porque esto va a demorar, Rodi, ahora. Ahora va a demorar. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Le pidieron a los chicos que limpiaran lo que habían garabateado, digamos, y al limpiarlo con un solvente, se dañó, claramente se dañó la pintura de estos muñecos. Es posible que los tengan que sacar ahora, para volver a acondicionarlos y dejarlos en el bar. Por el momento los encintaron, los protegieron y van a ser refaccionados, por supuesto. Esto lo explicaba ayer, si quieren lo escuchamos, al secretario de Turismo y Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y también a quien es la artista plástica que fue la responsable de restaurar estos muñecos. La verdad que es un hecho triste para nosotros porque se dispone de recursos humanos, recursos económicos, hay un equipo trabajando para dejar en condiciones el espacio y nos encontramos con estos inconvenientes, estos hechos vandálicos que suceden en nuestra ciudad que nos hacen mal, de hecho, a la sociedad porque no debería suceder. Mafalda y sus amigos están a disposición del vecino, del turista, para venir, tomarse una foto, un recuerdo en la ciudad y pasa esto. Ya nos pasó con la escultura de Nicolino Loche en el Parque Lineal, con el General San Martín y Merceditas en la Alameda y ahora, bueno, le tocó a Mafalda, lamentablemente. Por suerte y gracias a que tenemos una cámara aquí, el Centro de Visualización del Municipio tomó cartas en el asunto, mandaron preventores y, bueno, los encontraron, los identificaron y ahora está en estudio en el Centro de Fiscalización de Convencional para decidir cuál es la sanción que corresponde para estas personas. La figura que más ha sufrido daños es Mafalda, que estuvo toda la parte de la cara, está toda con grafitis, pero además de esto quisieron, parece, limpiar la zona y ese ha provocado un efecto de abrasivo, de desgaste y eso ha sido peor, mucho peor todavía que el grafiti en sí, ¿no? Y realmente nos apena mucho que, aparte de Mafalda, el cariño que significa para la gente, el autor, Quino, que es nuestro, es mendocino, conocido en todo el mundo, que realmente no se tenga dimensión de la gravedad del daño que ha producido esto, ¿no? Bueno, lo importante es que fueron identificados y tendrán que hacerse cargo de lo que corresponda justamente. Tano, ayer era tal el enojo de la gente que en cuanto se restableció Instagram y WhatsApp empezó a dar vueltas una imagen de Mafalda con una inscripción que decía no te metas con Mafalda, del enojo que tenían los mendocinos con este hecho y eso se viralizó inmediatamente en todas las redes sociales. Bien, gracias Rodolfo. Vamos ahora con Sebastián Salas. Gracias por ver el video.